Voy a cambiar el guión. Voy a cambiar el guión. Voy a cambiar el guión. Me permito poner a su consideración los puntos a tratar de esta reunión. Número uno, pase de lista de asistencia y declaración del Código en su caso. Dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tres, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuatro, análisis y discusión en su caso de aprobación del dictamen de la iniciativa. Asunto 1536, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través del representante del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Chihuahua para que se respeten los convenios realizados en administraciones pasadas con relación al proyecto Vivienda para Todos. Asuntos generales, solicito al diputado secretario si sirva someter a consideración de la y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. A la semana de la presidencia, pregunto a los diputados presentes, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, por orden de manifestarlo. A favor. A favor. Informe a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, pero en contra de abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En lo que respecta al punto número tres del orden del día, pregunto a las y los diputados que encuentran, si cuentan con el acta de la reunión anterior, misma que fue enviada a sus correos electrónicos. De ser así, pregunto si tienen alguna observación. No, no hay. No la hay. No habiendo ninguna observación, solicito al secretario si sirva poner a consideración de la y los diputados presentes el acta para la aprobación, levantando la mano en la forma acostumbrada. A favor. A favor. Adelante, secretario. Muy bien, diputado. En base al punto número cuatro, que es análisis y discusión y su caso aprobación del dictamen de la iniciativa quince treinta y seis, nada más recapitulando rápidamente, esta iniciativa ya fue puesta análisis y discusión en febrero del dos mil veinte y también el diecisiete de julio del año en curso y ya tenemos por aquí la anuencia de todos los miembros, los integrantes de los integrantes de la comisión de vivienda, en la cual, como les comentábamos en la reunión anterior, este se envió por ahí, instituye un informe a la delegación estatal de Infonavit respecto a los acuerdos y convenios realizados en el programa de vivienda para todos. El instituto contestó que no tiene o no cuenta dentro de los archivos con ningún tipo de acuerdos o convenios realizados. Es por eso que el dictamen me permitió leer el acuerdo del mismo, que dice así. La sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua considera que es de archivarse la iniciativa con carácter de punto de acuerdo que propondría exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado a efecto de que se respeten los convenios realizados en las administraciones pasadas en relación al proyecto de vivienda para todos por no existir registro oficial de convenios previos relacionados. Es decir, este acuerdo se desprende de todos los puntos de acuerdo que tuvieron los miembros de la comisión el día 17 de julio. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, secretario. Solicito al diputado secretario que se sirva poner a consideración de la y los diputados presentes si tienen algún consenso en sentido del dictamen del asunto antes mencionado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados los que estén por la afirmativa respecto al sentido del dictamen del asunto antes leído, por favor, expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Aprobado. Informo a la presidencia que se han manifestado dos votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Pasando al último punto de desnogar, solicito al diputado secretario, pregunte a las y los integrantes de la comisión si existe algún asunto general que tratar. Constitucional de la presidencia, pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. No hay, diputado. Gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce con cincuenta y dos minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Gracias, diputado. Ahí están, diputado. Saludos. Estoy bien. Un fuerte abrazo y te agradezco mucho tu paciencia.